Hola, esto es En Corto con Daniela Espinosa. Estudio la preparatoria en el colegio Waldorf. Mi materia favorita es matemáticas porque me gustan las operaciones. Me gustaría ser fotógrafa. Mi canción favorita es Culpable Tú y me gusta la banda y el reggaeton. ¿Qué te lo haces? No. No, nadie se lo sabe. Mi comida favorita son los tacos de asada. Me gusta pasar tiempo con mi familia y mis amigos. Me gusta ver caricaturas, películas y deportes. Mi película favorita es Bajo la misma estrella. Más información www.mosoctubre.com Más información www.mosoctubre.com Más información www.mosoctubre.com Gracias por ver el video.